Para fortalecer la operatividad de la Policía Nacional Civil, hoy la Embajada de los Estados Unidos entregó más de una docena de vehículos. Son 15 nuevas patrullas policiales y 32 automóviles civiles donadas por la Embajada de los Estados Unidos para el combate a la criminalidad en diferentes partes del país. Esta entrega la oficializaron altos mandos policiales en la delegación de Santa Tecla, donde también se inauguró una clínica odontológica, convirtiéndose en una de las 12 que se esperan instalar en otros recintos de la PNC. Pues irán precisamente aquellos lugares que de acuerdo al plan El Salvador Seguro, se ha definido como los municipios prioritarios, porque en muchos casos los vehículos han sido adquiridos con fondos propios de la Policía Nacional Civil, dar cobertura a todas las unidades policiales. Mientras que el alcalde Tecleño detalló que las coordinaciones con la PNC para enfrentar el crimen son constantes. A esa seguridad aspiran a todos los salvadoreños y sé que la corporación policial está haciendo un gran esfuerzo a costa de un gran sacrificio, el cual hay que reconocerlo y valorarlo. Y por eso el llamado es a todos los ciudadanos, no solo de Santa Tecla, sino del país entero, a que contribuyamos con la Policía Nacional Civil. Estos vehículos policiales son el inicio de una renovación completa de la flota de la corporación, pues ya se cuenta con el aval de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Por 100 millones de dólares, dentro del cual se incluye la renovación total de la flota vehicular de la Policía Nacional Civil. Eso va a ser sinceramente un hecho histórico. Nunca en la existencia de la policía habíamos tenido una oportunidad como esa. La posibilidad de renovar absolutamente toda la flota vehicular. La donación se realiza en medio de medidas extraordinarias para reducir la criminalidad. Las patrullas vendrían a apoyar el trabajo que las fuerzas especiales realizan en diversos puntos del país. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Bata.